18 horas 44 minutos, estamos en Plaza San Martín de la ciudad de Villa Mercedes. Un día para dar, un día para dar amor, para dar mucha alegría, para dar esperanza de vida. Con las pelucas solidarias también. Me busco un hombre, tenía el pelo larguísimo, me encanta. Me encanta el pelo largo, pero nombres hace un montón de tiempo que no veo pelo largo en un hombre. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo le va? Rodrigo Alza, buenas tardes. Rodrigo. ¿Rodrigo cuánto? Alza. ¿Rodrigo, bueno? ¿Qué pasó? Tanto pelo que tenía, todo ese pelo, ¿cómo era la motivación de tener tan largo el cabello? Siempre me gustó el pelo largo y siempre lo doné. Es la tercera vez ya que doné, así que en dos años nos veremos de vuelta. Me crece muchísimo, así que en dos años nos vemos de vuelta. ¿Cómo es esto, no? Porque su cabello va a ir a las personas que tienen cáncer y cuando llegan las radiaciones se quedan sin pelo. Y aparte de quedar sin pelo, con una gran tristeza por el amor al pelo. Claro, porque... Entonces, claro. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo perfecto. Tendríamos que ser mucho más solidarios y todo aquello. Si el pelo lo tiran, vas a la peluquería y te lo tiran. Dejalo, donalo y así feliz una persona. Qué linda, muchas gracias. No, por favor. Bueno, en dos años lo vemos acá. En dos años nos vemos de vuelta. Y el pelo con... Ay, pero son canas. Necesitan las chicas con canas para... Ah, necesitan por canas. Claro, qué bueno que está el pelo, me encantó. Bueno, ahí está. Pelo largo para Rodrigo, que tiene ese sentido solidario. Estamos con Lili Soquet. ¿Cómo estás, Lili? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Lili Soquet y con Fernanda Celada, que es la líder del movimiento de Peluca Solidaria San Luis. Ahí está. Que se vino de San Luis con su hijo, su marido y su bebé a visibilizar la solidaridad en Un Día para Dar, en el marco siempre de Un Día para Dar. Y ya somos de la familia haciendo esto. La importancia de concientizar. Contale un poco de este proyecto, Concientizando en las Plazas, el éxito que hemos tenido. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernanda Celada. Fernanda, estar con Lili Soquet es un honor, ¿no? Porque Lili es como que te llena de optimismo, de alegría. ¿Y cuándo la conociste? ¿Cuándo encontraron esa conexión para poder dar a los demás esta solidaridad permanente? Mira, en realidad fue Lili que nos contactó con... Nosotros formamos parte de Peluca Solidaria San Luis. Nos contactó en el marco de Un Día para Dar a nivel nacional y fue en el 2019, ¿no? En noviembre del 2019. Y nada, nos juntamos, fue todo muy espontáneo. De eso se trata. Cuando hay ganas de colaborar, ya sea en el marco que sea, todo suma, ¿no? Así que nos sirvió para promover nuestro proyecto acá, para darlo a conocer y, bueno, y conocer gente que quiere sumar de todas formas. Lili, ¿cuál es tu motivación de todo esto para la gente, no? Y principalmente para los que están enfermos que no tienen pelo. Porque por ahí mucho no se habla del tema. No se menciona la palabra cáncer. Muchos no quieren mencionar la palabra enfermedad. Muchos creen que no les va a pasar nunca. Bueno, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? Primero, que a todos nos puede pasar. Segundo, que el ser humano es tan vulnerable y tiene tantos aspectos débiles en su vida para fortalecer. Que siempre, de chiquitita, me pareció que fortalecer esa vulnerabilidad en mi ser y en el ser de los demás era una misión imposible de no lograrla. Entonces, tomar conciencia de la felicidad que produce que el otro, no importa quién es, no hace falta conocerlo. Hace falta pensar que yo y el otro, hoy por mí, mañana por ti, esto lo hacemos entre todos. Y entonces aquí estamos, como siempre, juntando firmas para lengua de señas también, con Fernanda, que es un ejemplo. Tienen un equipo que cosen a mano las pelucas. Un ejemplo de solidaridad. Y tenemos ya siete peluquerías que donan su cabello y vamos a ir este año por diez peluquerías manos. Y todos los meses estamos mandando kilos de pelo, kilos de pelo, con Eugenia Trejo, que es la representante de Pelucas Solidarias en Villa Mercedes San Luis. Ahora en un ratito zumba, porque para nosotros vestirnos de vida es morir felices. A mí me encanta entrevistarla a ella porque es muy especial. Y siempre recuerdo tus abrazos. Siempre recuerdo tus abrazos hermosos. Bueno, gracias por todo lo que haces. Realmente, como siempre, millones de felicitaciones. Bueno, gracias a vos por acompañarnos siempre y por la comunidad de San Luis de Villa Mercedes, que es tan solidaria cuando uno moviliza con el corazón. Muchas gracias. 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 Mirá, yo quiero... Acá están en pleno corte de pelo. Les vamos a mostrar a través de Radio Latina 103.9. Este corte de pelo, está Gaby López, está Eugenia Trejo, las dos peluqueras bellas, hermosísimas. Y acá están a pleno en lo que es donar cabello. Bueno, a ver, mirá, espérate que este momento, aguantá que es para la... Este es el momento que se corta el pelo para realizar pelucas que lo hacen y la cosen a mano. Y que está... Es un sentido solidario esto. Para los que están enfermos. Lo cortó tan rápido. Gaby, ¿mostrás el mechón? Sí, ese se va a cortar, que digo que luego lo vengo a cortar. Ah, mirá. De acá para abajo. Ah, bien, entonces vas cortando por capas. Sí, sí, cortamos capas para que podamos armar un buen corte después. Le quede bien a esa, sí. Bueno, Gaby, ¿cómo ves esto con la gente que ama su cabello, poder donarlo? ¿Cómo es el sentimiento en el momento que vienen a donarlo? ¿Cómo ves al otro? Yo creo que con mucha generosidad, porque para la mujer el cabello es algo importantísimo. Así que es pura predisposición y ayuda al otro. Así que bárbaro. Me ha sorprendido la cantidad de gente que viene. Muchísima. Es la primera vez que estoy acá. Bárbaro. Me parece una genialidad. Euge, Euge, ¿cómo estás? Hola, Mane. Hola, Euge. ¿Cómo vas? Me encanta hablarte. Hace mucho que no hablábamos. Hablamos por tenis, ¿no? Sí, gracias por estar siempre acá acompañándonos. Muchas gracias. La verdad que siempre es un placer hacer esto de corazón, que toda la gente nos está donando un montón de pelo y un montón de materiales para nuestras peluquitas, para la gente que necesita, que está con un tratamiento oncológico. Y bueno, agradecida siempre a Dios, a la vida y a todos, porque estoy en esto que realmente uno lo hace de corazón. Así que agradecida a mi amiga que me está acompañando acá, como siempre, amigas de años, que la amo a Gabriela. ¿Cuántos kilos de pelo ya pudieron juntar desde que estás con esta movida? Desde que estamos con esta movida se han entregado más de 100 pelucas, se ha juntado mucho pelo. Nosotros necesitamos cinco cortes de pelo para hacer una peluquita. Así que imagínate que son muchos kilos de pelo. Pero bueno, felices y la verdad que súper felices. Y que bueno, que estamos para darle un mimo a cada persona que la está pasando en un momento tan triste como este. Así que nada, desde nuestro lado es darle un mimo con una peluquita. Bueno, ¿hasta qué hora van a estar? ¿Cuál es el horario pensado? Nueve de la noche, nueve y media, más o menos, sí. Está hermoso el día, el día nos acompaña. Acá tenemos a las chicas bailando zumba, mi profe, Jessy, agradecida también porque ella está siempre, nos acompaña. Así que nada, somos todas unas zumberas, nos encanta a todas bailar. Así que bueno, y esto lo hacemos entre todos, ¿viste qué? Esto es unión entre todos. Así que nada, gracias a Berito que viene a sacar fotos siempre. Así que nada, la quiero un montón. Pato que nos trajo unos regalitos ahí que andaba entregando. Acá Lilita con las pelucas que siempre nos acompañan las chicas. Así que gracias a todas. Allá está Pato que nos hizo unos souvenirs para entregar a la gente. Patricia Velasquez del comedor Manos Unidas. Siempre agradecida con ella que está siempre con nosotros. Y bueno, Vane, a vos, a tu programa, a tu equipo, a todos. A vos, Fernie, ella con Fernie de San Luis. Así que nada, vamos a seguir siempre por este proyecto. Y bueno, siempre con un mimito para toda la mujer que necesita una peluquita. Yo quiero destacar algo. Acaba de terminar mi mamá en este momento una peluquita que viene para acá, para Villa Mercedes. Es la número 112 que entregamos, gracias a Dios. Y ahora le vamos a avisar a la chica para que la pase a buscar. Así que para nosotros es sumamente emocionante esto. Sí. Invitamos a que la gente colabore. Colabore siendo parte. Siendo parte con una mechita de pelo, con una... Materiales. Con una bobina de hilo. Todo suma. Todo suma. Nadie está exento de que nos pase de cerca y que nos toque. Entonces es empatizar un poco y dulcificar, ayudarnos a ser parte de dulcificar ese tratamiento. No se va a curar porque tenga una peluquita, pero sí lo va a llevar con más fuerza. Así que... Así es, el ánimo arriba y todas las personas que se contactan con nosotras, que la están pasando mal, triste. Bueno, sabemos que son momentos tristes, pero bueno, que con una peluquita se puede estar un poquito mejor. Así que nada, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Ya empezó otra vez. Vamos a mostrar un poquito a las chicas con Zumba. Ahí está la full. Y siguen cortando pelo, están armando pelucas. Es una cuestión de afecto. Hola, Pato. Gracias, Pato. Pato, a ver, mostrarnos bien esto. A ver, mostrarnos acá, Pato. El cáncer de mama y después para colaborar. Bueno, ¿dónde tenés ubicado tu comedor? Mi comedor está en el kilómetro 4, por la calle Otogalis y Carlos Pellegrini. ¿Y cómo te conectás con las chicas de Pelucas Solidarias? Bueno, nosotros, nuestra madrina del comedor es Eugenia. Y nosotros colaboramos con ella y, bueno, ella, llevamos a las chicas para que le corten el pelo. Por ahí un ejemplo. Bueno, felicitaciones, Pato, por todo lo que hacen. Hermoso, los suben y gracias. Bueno, acá siguen los cortes de pelo. Armar pelucas para aquellos enfermos de cáncer que pasan por la radiación. No, 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 no. ¿Por qué? No, me parece que es algo importante. Mi pelo no es tan importante. Además, sirve para alguien más. Puedo ayudar a alguien más y es una deuda bastante. Así que prefiero donar mi pelo y ayudar a alguien más. Pelo es pelo, después me va a crecer más. Así que prefiero donar y ayudar a alguien más. ¿Y cuánto hace que no te cortas el pelo? Uy, hace bastante. Yo igual lo tenía más largo, pero ahora aprovecho y prefiero donar y ayudar. Bueno, felicitaciones por tu gesto. ¿Me reiterás tu nombre? Lucila Mercado. Gracias, Lucila. Muy amable, gracias. Bueno, hay otras chicas más que sean... Vamos a ver si otra de las mujeres que están donando... Muchos que vienen a donar, ¿eh? ¿Estamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Jolly. Y vos. ¿Y vos cuánto? Jimena. Bueno, y vos. ¿Cuál fue el clip que pasó que venís a donar el pelo? Ahí la es. Nada, me buscaron a las chicas y acepté. Sin dudar. Sí. ¿Cuánto hace que no te cortas el pelo? Eh, un año. ¿Sabés que esto va a ser para un ritmo? ¿Qué es para afecto? Para que se puedan recuperar más rápido. Sí, por eso lo hago. Felicitaciones. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, hay chicas que están practicando zumba también acá alrededor. Y nosotros vamos a estar con todas las mujeres que están en Peluca Solidaria con mucha alegría y que siguen aquí en Plaza San Martín aproximadamente hasta las 9 de la noche. El agradecimiento para todos aquellos que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Gracias a todos. El abrazo gigante para los conectados. Chau, chau.